¡Norriqueño! Con la guitarra de Plinio y Wilco Huerta Violín de José Miguel Velázquez Y para cantar versos bonitos en esta época navideña En esta época disembrina Suaves frisas veraneras se acercan, nos carician, nos motivan Y seguimos adelante con el pueblo panameño Y para el pueblo panameño Somos Radio Reforma, se oye ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Bueno, le corresponde a Armando y Prúa Dese a Armando que empiece usted Digue Le corresponde a la voz potente de Herrera Le corresponde a la voz potente de Herrera Armando y Prúa ¡Necio! ¡Vaya! Ahí está la policía que se lleva a este borracho de aquí ¡Aguita! ¡Au! 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 ¡ suelo que yo soy de la montaña, vamos a ver, abudo si yo pudiera, se acerca la navidad y a su esencia te respira, un gran entusiasmo inspira al ver su proximidad, muchos con felicidad hay empezado a comprar, juguetes para demostrar, al regalar los cariños, mientras millones de niños no tienen con que jugar ¡Vaya! ¡Feliz Navidad! De parte del Águila de Azuero, Miguelito Rivera No necesito juguetes, ya yo soy un viejo loco, no necesito tampoco ni voladores ni cohetes No necesito paquetes, debe ser por esta edad Quiero la felicidad para el Capurí bendito y también decir venido una feliz Navidad Una feliz Navidad ¡Ema! ¡Agua! ¡Santimiento! ¡asa Gallo Amelio! ¡Ha Gallo Amelio! De gracia, estamos bien, estamos bien, estamos bien, seco herrerano, la que traiga. Y te da la mi un consuelo, que vengo de la montaña, oiga la mujer, mamita, y el mando escuelo, te engañe. Con luces multicolores, la casa pintada bella, ponen el plan de una estrella, como la de los pastores. Muebles de diseñadores, famosos han adquirido, todo lindo y bien lucido, para cuando llegue santa, y muchos niños y manda, sobre la cena dormido. Música Navidad del niño fiel, de religioso dominio, para Wilson, para Plinio, y para José Miguel, que es para el mando, por él, le deseo felicidad, y en honor a la verdad, Dios me ha traído hasta aquí, deseándole al Capurí, una feliz Navidad. ¡Te bere , ¡Érimad! ¡Ahí améuff! ¡Erimad! ¡Arimad! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, a la mujer bonita! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, pulita! ¡Tendrán mesas adornadas! ¡Como agua nuece y manzana vacías de porcelana con sus rocas y ensaladas! ¡Champallas voy a famar, tú tendrás para beber! ¡Vamos, jamón, a detener! ¡Para la gran gozadera! ¡Y muchos ni siquiera un quineo para comer! ¡Y muchos ni siquiera un quineo para comer! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Póngale! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! 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 misteriosos junto a Jesús de Belén creo que nacieron también en la tierra de los pozos hay detalles muy valiosos en toda comunidad ansiado de larga edad yo le brindo con cariño a las niñas y a los niños una feliz navidad ahí ella es la valena bella lástima que no me quiera guitarra de un consuelo que yo soy de la montaña siento la necesidad porque me faltaba el cobre yo soy de los niños pobres que no creen en navidad voy a explicar la verdad de niño yo vine al Capurí a buscar dinero sí para comprarme un avión porque sabía jugar con aunque se acordó de mí para ti Benito mucho gusto y para el pueblo no 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 ve que hacemos para el pueblo de Capurí San Lázaro estoy aquí para cantarte y no olvides solo te pido que cuides al pueblo del Capurí satisfacción para mí y una oración yo te debo por esa razón me atrevo a esta comunidad una feliz navidad y un próspero año nuevo una feliz navidad y un próspero año nuevo 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 Ay, llámame a la hermosa, dale un consuelo a mi vida Mayamá me voy con ella para el pueblo de los mimes Abundo si yo pudiera, pulita de mis amores San la cerro en la pasión Ay, comparte con su gente y a todo lo que está presente Brindo de tu protección Aceito tu bendición Ay, que gran felicidad Hijo de la honestidad Dios, allá me sitúa Y aún así hay frúa No habla de Navidad Bendiciones a todo mi Panamá Bendiciones a todos Música Toca oído, toca oído A esos acordes Ese trío de cuerdas Violín José Miguel Benáquez Acompañamiento Wilson Huertas Gloriando o dibujando la guitarra española Plinio Huerta ¡Feliz Navidad a Paraná! Música ¡Feliz Navidad a Paraná! Música Lo que es del César, del César Atenecer al canal de todos los panameños como el SRTV Y llevar esas tradiciones a través de la pantalla de SRTV Y llevar el nombre y dejarlo muy en alto el pueblo del Capurí Así que para los que son del Capurí un fuerte abrazo y lo quiero mucho Y que siga la fiesta ¡Vámonos Benito! Lo más importante es tuyo Benito Solo te pido que cuides al pueblo del Capurí Capurí Lo más importante es tuyo Cereo